oración de la mañana de hoy sábado 20 de agosto del 2022 dios mío me lleno de alegría en este nuevo amanecer quiero darte gracias por darme la dicha de despertar a este hermoso día enséñame a saber que tu promesa se cumple en mi vida que no hay situación ni poder que pueda arrebatarme de tu mano no me desampares en ningún momento de este día dame la fuerza para seguir perseverando para no decaer si existen momentos difíciles toma mi familia en tus manos todos ellos te pertenecen todos somos hijos tuyos y cada uno de nosotros se reconocemos como nuestro padre nuestro salvador el único camino hacia el reino eterno por eso confiamos en ti te entregamos cada mañana nuestra jornada para que tú seas quien molde cada acción palabra pensamientos que tengamos quiero disponer mi corazón para que lo tomes en tus misericordiosas manos y los limpies de cualquier impureza pues en este día quiero vivir una renovación interior que me acerque a los misterios de jesucristo quiero vencer mis pruebas quiero salir adelante y alcanzar cada cosa que me proponga te abro mi corazón esperando de ti la efusión de tu espíritu santo que me aviva y me hace estar hoy en la mejor disposición para salir a luchar te pido que el día de hoy me ayudes a superar los miedos que no me permiten que pelee con interés ante las tentaciones quiero vencerlas dios mío para que nada me aparte de ti de nuevo para que nada me aparte de tu gracia padre dios en este momento te quiero entregar mi corazón toma mi vida y llénala de confianza y disposición a ti que sepa que tu poder es maravilloso y que harás en mí todo lo que necesito para ser feliz quiero agradarte porque estás ahí a mi lado siempre ayudándome a actuar de la mejor manera sé que me amas y me cuidas no permitas que nada ni nadie me dañe gracias porque tus palabras y acciones están siempre presentes en mi vida y hoy quiero abrirme a descubrirlas porque estoy seguro de que siempre te manifiestas con claridad gracias padre amado por el alimento que pones en mi mesa por mi hogar por darme abrigo y techo para refugiarme por darme salud y bienestar para mi cuerpo y mi mente nunca me cansaré de darte gracias por tantas bendiciones que pones en mi vida gracias por el milagro de tu presencia tu alegría me contagia para vivir este día con la esperanza de que todo irá bien tómame en tus manos para que en las tormentas me brindes tu calma gracias por todas las bendiciones que derramas en mi vida quiero gritar que te pertenezco que soy tuyo y clamo a ti para que en cada momento me hagas conforme a tu voluntad que mi ser esté dispuesto a ir donde quiera que tu voluntad me guíe te suplico que derrames sobre mí y sobre los que amo una bendición grande y misericordiosa que me haga estar listo para vivir a plenitud hoy quiero tomar la decisión de creer que me estás hablando y me estás guiando no dejes que nada ni nadie me haga dudar de tu presencia a mi lado bendice a todos aquellos con los que me voy a relacionar en este día permite que en ellos pueda encontrar motivos para seguir amándote te pido que me regales la fuerza suficiente para salir adelante ante cualquier adversidad que se me presente el día de hoy amén pediré al señor que otorgue paz amor y armonía a los corazones de mis hermanos que se encuentren en una situación difícil y triste invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación enviará su gracia y su lealtad salmo 56 que el señor nos bendiga en este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén recuerda suscribirte apoyarnos con un me gusta también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor somos red católica